... Kitty Monterrey es la primera presidenta nacional del partido Ciudadanos por la Libertad en Nicaragua como resultado de la convención nacional de esa nueva organización. Por eso hoy, como Ciudadanos por la Libertad, reafirmamos nuestro compromiso con todos los nicaragüenses que en cada uno de los 153 municipios están dispuestos a oponerse cívicamente al régimen de Daniel Ortega y los invitamos a unirnos a hacer realidad nuestros ideales, prevaleciendo frente a quienes predican la violencia y la desesperanza. El nuevo partido ya cumple con los requisitos establecidos por el Consejo Supremo Electoral para obtener la personería jurídica que les permitirá participar en las elecciones municipales del próximo 5 de noviembre. Ciudadanos por la Libertad confía que ahora con la participación de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua se pueda ir a un proceso electoral municipal de forma cívica y correcta.